¡Suscríbete al canal! Y bueno, vamos a ir directamente a ver el vídeo. Vamos a hacer esta semana tres vídeos viendo los tres nuevos mobs que podrían meter en Minecraft 1.19 o 1.20. Por lo que, venga, vamos a echar un vistazo a este bicho nuevo. Minecraft Live 2021, Vote for the Glare. ¡Vamos a ello! ¡Ojo, eh! ¿Estás perdido también? No me gusta la oscuridad. ¡Yikes! ¡Es demasiado oscuro aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí nos comentan algunas cositas, pero bastante chulo. Bueno, lo primero de todo, os tengo que comentar que me gusta mucho este mob, pero todo lo que voy a comentar en este vídeo va a intentar ser de forma objetiva. Y sobre todo, el vídeo más importante será cuando tengamos los tres mobs y los analice de la forma más objetiva posible para ver cuál es el que ayudaría más a que Minecraft sea un mejor videojuego. Por lo que, bueno, tenemos aquí este bicho que parece que va a spawnear en lugares oscuros, probablemente spawnee bajo tierra y se parece como una especie de arbusto que vuela. La verdad es que han puesto últimamente muchos mobs que vuelan, han puesto las abejas, han puesto los phantoms, han puesto los vexes, son mobs recientes y es, bueno, es algo ya normal, ¿no? Que metan otro bicho más que vuela. Declare se cabrea, se enfada, expresa enfado cuando hay un bloque en el que se pueden spawnear luz. Han cambiado las mecánicas para la futura 1.18 y básicamente, pues ahora los mobs se spawnean solo en luz cero, ¿vale? Tiene que, en cuanto haya un poquito de luz, ya se iluminan. Por lo que, bueno, es interesante, sobre todo sería muy útil si quitasen el F3, que es algo que podría ocurrir en el futuro. Pero, bueno, vamos a ir un momentito a Minecraft y os comento más cosas. Pero, bueno, antes de nada, darle crédito a Blockixel, que ha hecho este fantástico arte del Glar, y aquí lo podemos ver en su esplendor con su pixel art. También lo voy a usar para la miniatura, así que muchísimas gracias a Blockixel. Thank you very much. Awesome artwork right here. Y, bueno, me mola un montón, la verdad. O sea, este bicho está súper guay. Estéticamente creo que es un notable, sobresaliente si te gusta mucho como a mí, pero objetivamente es notable, es expresivo, tiene colores inusuales para un mob, vuela... No sé, está bien, se parece casi un mímico, ¿no? Aquí sí que es cierto que podemos ver lo que sabemos de momento. Esto es una representación de cómo podría ser esto es lo que sabemos. Entonces, bueno, realmente habría que ver más el pixel art que el modelo 3D, porque esto es una representación de algo que podría llegar a serlo, pero no va a ser así exactamente. Por lo que, bueno, vámonos a ir ahora sí que sí a Minecraft. La cosa es, en Minecraft, cuando hacemos de noche, nosotros tenemos en el F3 una coordenada que aparece aquí, client light, 15 sky, 0 block. ¿Veis el 0 block ahí, verdad? Donde estoy apuntando yo con el cursor, con la turtle shell, ahí. Vale, si ponemos una, no sé, una redstone torch, vamos a ver que se ilumina, ¿vale? Y aquí ahora mismo tenemos en client light 2, 1 y 0. ¿Alguien puede realmente diferenciar este bloque de este bloque? Es muy difícil darse cuenta que este tiene luz 1 y este tiene luz 0. Pero yo no te digo nada si juegas en Switch, en Xbox, en la Play o en una pantalla en la que no tienes muy buena iluminación. Y aunque nos pongamos en video settings, eh, fast, se sigue, se sigue viendo aquí. Se sigue viendo difícil, la verdad. Este bloque y este bloque, no sé, está complicado. Entonces, por mucho que te bajes los gráficos, sigue siendo algo engorroso. ¿Es el mob útil? Sí. Pero podría haber mobs más útiles en el futuro, en esta semana que vamos a estar viendo los mobs de Minecraft Live 2021. Por lo que, bueno, vamos a analizar ahora los drops. ¿Qué podría dropear? Volvemos al video. Si es un bicho que spawnea en las cuevas, es un bicho que se parece, se asemeja a una planta que vuela. No me imagino que podría dropear que no sea algo referido a una planta, ¿vale? Y, sinceramente, conociendo a Mojang, lo mal que lo hacen siempre con el loot, lo veo muy complicado. Lo veo muy, muy complicado que metan un drop bueno. A diferencia de como pasó con el Glowing Squid, que era como que claramente tenía que soltar algo brillante. No necesariamente tinta brillante, pero tenía que soltar algo relacionado con brillante. Y estaba claro que no podía ser Glowstone Dust o Glowstone Block, porque rompía un poco la gracia de las brujas y del Nether. Así que no creo que tenga drope, ¿vale? O si tiene drop, va a ser un drop curre. Muy probablemente sea un drop curre. ¿Por qué? Porque analizándolo, no hay nada que... no te va a soltar un ojo. No te va a soltar una carne, no te va a soltar un componente de poción, no te va a soltar una herramienta útil. No va a soltarte algo como el Phantom. Que el Phantom te suelta la escama, puedes hacer una poción, etcétera, etcétera, etcétera. Sería súper guay que soltase un ojo de Glow. Pero por cómo te lo anuncian, parece que lo quieren más no para que lo caces, sino para que lo uses. Fijaros atentamente. Te dicen... ¡Oh! ¡Qué bonito! ¿Estás perdido? A mí tampoco me gusta la oscuridad. ¡Ah! Demasiada oscuridad aquí. Y si os fijáis, cuando ilumina, Islar se mueve. ¿De acuerdo? O sea, que el bicho va a estar todo el rato yendo a la oscuridad. O es lo que yo entiendo. ¿Os dais cuenta que va la luz? O sea, a la oscuridad. Ahora va la luz. Es lo que no termino de entender. Y aquí te explican esto. Debes de ser Glow. El bicho o el mob que hace que los jugadores sepan cuando están en una zona suficientemente oscura como para que spawnen enemigos. Y aquí pone que el Glow vuela a zonas oscuras para ti. Cuando se cabrea, sabes que hay oscuridad suficiente para que los monstruos se spawnen. También lo puedes llevar contigo. Y demuestra que, por una vez por todas, que tú puedes ser cute y gruñón al mismo tiempo. Mono y gruñón. Pero es lo que no entiendo. Yo creo que esto es una animación estética. Igual que aquí hay un árbol stand con armadura de abeja. Dudo que lo hagan. No entiendo por qué el Glow se va hacia arriba. Yo haría que se vaya hacia la derecha, ¿no? Pero fijaros que se va. Se va a el Glow hacia la luz, hacia arriba. A lo mejor intentan siempre huir de las cuevas hacia arriba. No sé, estoy intentando ya sacar el matiz oculto y volviéndome un poco loco, sinceramente. No sé, es un mob que a mí personalmente me encanta, ¿eh? Pero está muy rebuscada la mecánica. Tendrían que quitar el F3 para que sea útil esto. Y si quitan el F3 nos tienen que dar un sistema de coordenadas útil. Bueno. Es un mob muy bueno para plataformas que no es Javadition. Para Javadition no le veo mucha utilidad a este mob. Es muy bonito, es muy cute. Te acompaña pero no va a atacar. Aunque, sinceramente, es que me recuerda al loro. El loro tiene una mecánica que detecta mobs hostiles alrededor. Este mob tiene una mecánica muy similar. No te detecta mobs hostiles, pero detecta enemigos que pueden spawnear cerca. Es muy rebuscado. Mola que sea un mob de cuevas. Porque yo lo veo muy claro que tiene toda la pinta de que va a ser un mob de cuevas. Dudo que se te spawnee este bicho en la superficie. Te lo ponen en una cueva, en una mazmorra. Que, por cierto, hablando de la mazmorra... Y perdonad que me desconcentre un momentito del tema de lair. Fijaros en este comentario. Aquí te pregunta quién es esta especie de mazmorra. Yo no sé si esto es algo de... Que nos estén spoileando el Deep Dark. Que nos estén spoileando una mazmorra nueva. Porque aquí hay cosas de cobre. O si esto simplemente es estética como el armor stand. Que es que, insisto, yo no creo que vayan a meter un armor stand con cosas de abeja. Que siempre hacen cosas así como muy... Simplemente estética pixel art. No creo que vayan a meter luz volumétrica. Con la linterna. Y estoy intentando pensar en si votar a The Glare supondría cosas nuevas. Y lo único que podría suponer es que si los otros dos mobs no son relacionados con las cuevas. Mejoren ciertas propiedades de las cuevas y de la Cave of Date. Es algo a tener en cuenta. Porque a mí, por ejemplo, cuando yo voté por el año pasado. O hace dos años que voté las Badlands. La gente votó las Extreme Hills. Y las Extreme Hills, esto lo analizaré más adelante. Puede ser que supusiese la creación de las Caves and Cliffs. Entonces, ahora hay que revisarlo un poco todo con más ojo que nunca. Puede ser que este mob haga que la Cave of Date sea mejor. Pues si los otros dos mobs son de superficie, sí. Pero si hay un mob que es de Lend. Podría suponer que ponemos ese mob, haga la End of Date. Por fin. Entonces, mucho cuidado con estas cosas, ¿vale? Por cierto, mola un montón cuando abruña. Me encanta, me encanta un montón. Pues eso es un poco lo que os tengo que comentar del Glare. Me mola mucho, pero no me parece un mob excelente. Me parece que es un mob que está ok, como el Glowing Squid. Si tuviese que votar entre la Mubloom, Glare, Glowing Squid y el Iceologer, votaría 50-50 al Glare o al Glowing Squid. Tiraría una moneda y lo que salga. Y eso que me gusta mucho más el Glare. O sea, visualmente me gusta muchísimo más el Glare que el Glowing Squid. Pero muchísimo más. Pero eso es algo subjetivo. Esos son mis gustos. A alguien le puede gustar mucho más el Iceologer. Pero el Iceologer solo iba a suponer molestar a los jugadores como me molestan a mí en Minecraft Dungeons. No iban a ofrecer un gran reto. Por lo que, bueno, nada. Eso es todo lo que os tenía que comentar. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos esta semana con más vídeos sobre los dos siguientes mobs que meterán. Espero que os guste mi opinión. Llevo jugando a Minecraft 10 años. Y eso es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao! Mola un montón, tío. Está súper, súper guay. Muy interesante.